Ya, ya estamos. Hola. A ver quién me ha conectado por ahí. Hola. Bueno, ya creo que lo mejor... Sí. Es... Hola, Nano. Hola, Nano. ¿Eh? Os presentamos... Tom. Palito. Os presentamos a... Pablito. Bueno, Pablo. Que Pablito ya tenemos un... Sí. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, pues esta preciosidad acabamos de venir con él. Porque la ha recogido la policía entre... Entre unas zarzas. Las rozas. Y la habían llevado al centro de protección de animales de allí. Y nos han dado el aviso. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Y nada, le vamos a su primer baby. Estamos un poco preocupados porque tiene mucha diarrea. Tiene... Y la diarrea tiene sangre. No muchísima sangre, pero si tiene sangre, entonces pues... Pues siempre preocupaciones. Y le duele bastante la barriguita la barriguita. Y le duele bastante. Bueno, bastante. Cuando va a hacer caquita, si la escucháis gritar, no os asustéis porque le duele la barriguita, ¿vale? Entonces tenemos que ir viendo si es un problema de parásitos, si es un problema de que tiene la tripita mal. ¿Qué te pasa a ti, bebé? Y bueno, ya os podéis imaginar que Pablo se ha salvado de la Navidad. Sí. La terrible Navidad para los animales. Sí. Que aún somos cada vez más personas las que celebramos la Navidad porque nos gusta la Navidad. Pero con los animales en el corazón. Sí. Comiendo platos que no llevan animales. Pero él ha nacido ahora. En un mes se iría al matadero. Para terminar siendo un corderito de Navidad. Pero eso no va a pasar Pablo. Lo prometo. A ver. A ver, bebé. Y ahora ve cómo se toma el vive. Su piel vive. ¿Bebé? Mira. Y a ver si sabes tú qué es esto. A ver si sabes tú qué es esto. Tienes mucha hambre, mi amor. ¿Estás rico? ¿Estás rico? Mira la colita. Qué rico, qué bien. Que comas también. Bueno. Poco a poco. Qué bonito es. Mira qué cosita más bonita. Haces piensas. ¿Cómo se les puede hacer daño? No me deja ni un segundo grabar, cariño. Ven aquí a mis brazos. ¿Cuánto? ¿Cuánto tomas? ¿Qué? Voy a... Ahora le doy más. Me gusta las peretas. Es que ha funcionado aquí. Puedes imaginar. Sí. Bueno, está alrededor de esto. Si quieres, no lo ves igual a un poquito. Pablo. Pablo. Ay, está buscando la pereta y la nascida. Es un... Mi amor, qué hambre tiene. Uy, uy. Acá hay un pano, mira. Mira, mira. Mira. ¿Cómo es gasto eso? Qué bien. Ay, qué hambre. Qué hambre. Qué rico. Es mi nariz. Es mi nariz. Eso no es un vídeo. Alicia está un poco celosa. Galicia con su papi. Sí, Galicia está conmigo aquí. No va a subirse encima. ¿Quieres más? Seguro que quieres más. Seguro que quieres más. ¿Ves? Acaba... Nada. Tendrá que... ¿Un día de vida? ¿Dos? Sí. Porque ahora se mueve así como un bebé. Así que no... Ahí por dentro. Pero es muy grande. Ahí. Un bebé, un bebé. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Venga, Alicia. Ven aquí, cariño. Eso es una nariz. ¿No se pareció? Toma, toma. ¿Quieres más? Bueno, que tengo que comer. Sí, tienes hambre. Venga, va. Y es que no sé comer de vive. Hola, Alicia, ven. Ven aquí, mi amor. No sé comer de vive. Así. Sí, sí. Ahí sí. Qué bien. Qué bien. ¿Es un campeón? No. No, de mi nariz. No, sale leche. No, de mi nariz. ¡Guau! Enterito. ¡Guau! Increíble. Si vais a decir que le demos más, no le vamos a dar más. Lo que vamos a hacer es, dentro de una hora, darle otro poquito. Claro. De mucha cantidad, poco. Lo que mejor pueden hacer es comer muy poquito, muy frecuentemente. Sí. Y la Galicia subiéndose encima. Que sí, Galicia, si yo estoy contigo. Sí, yo aquí. Ay, que se grabo. Ay, ya. Vente, Edu. Con la cámara frontal. Y los dos bebés. Ay, que no tiene su bebé. Ay, espera que justo estoy... Ponte aquí, al lado del osito. Sí. Espera, a ver. Uy, que se mueve esto. Bueno, Galicia. Pues nada, aquí estamos con dos bebés. Una bonita noche de viernes. Sí, vamos a despedirnos. Y te quiero. Pues nada, nos vamos a despedir. Porque ahora... Coge a Galicia, si quieres. Coge a Galicia. Vale. Bueno, pues sí. Aquí me hago. Y sí, ya te cojo, ya te cojo. Sí, está lindo. Yo os quiero tomar un poquito. Toma, cógelos y puedes. Puedes amolados. Ya estás pasando esta. Pues... Mira, mira. Es que son tan bonitos. Sí, mi amor. Sí. Sí. Pues... Cariño, cariño. Uy, Galicia, lo que quiere es irse a jugar. Claro, es que acabamos de llegar ahora y... Ay, ya quiere estar conmigo. No hay mucho que decir, ¿no? Cuando... No. Cosas tan bonitas. Ah, no, no son cosas. Seres tan bonitos. Sí. Sobre todo, no comáis bebés. No comáis ningún animal. Pero ya sabéis que todos los animales que se comen son bebés, como ellos. Sí. Que apenas han empezado a vivir y que lo que necesitan es cariño. Sí. No llego, no llego. Uy, qué mojito. Hola, Galicia. Tú eres mi amor. Qué ñoña. Qué su papi. Es casi más grande que Galicia, ¿eh? Pues nada, chicos. Pues nada, nos vamos a dejar. Que vamos a tener que estar todas... Ay, es que... Miradle, es que miradle, por favor. Para la noche sin dormir de nuevo. Sí, que son noches de estas. Ay, mira cómo se está quedando. Está quedando. Es que a ver si lo podéis ver así. O sea, es que... Mira qué cara. O sea, es que... Preciosidad, por favor. Uy, mira qué... Uy, por favor. Qué gustito está. Bueno, y aquí está Galicia, que es lo más bonito del mundo. Gali. Uy, se muera, bonita. Pues... Nada. Vamos a pasar una noche... De no dormir. Pero... A veces no duermes por el estrés. Pero... Y eso no mola. Pero cuando es por bebés y por... Le más rescatados, es un placer. Bueno, un besazo enorme. De parte de Galicia y de Pablo, de Laura y de... Bueno, que ya tiene nombre. Que sepáis que mañana es el cumpleaños de Pablo. Y Pablo es el hijo de... De una de las personas que hace posible el santuario también. Y a Pablo le hacía mucha ilusión. Muy bien. Que Pablo se llamara Pablo. Y ahora hay dos niños llamados Pablo. Y los dos van a tener una vida... Lo merecen. Un niño humano querido... Y un bebé cordero. No es el mal de querido. Despierta, Gali. Están viendo un montón de gente. Un besazo enorme. Uy, uy, uy. Que no me dejas... No me dejas darle al... El culo de Gali. A finalizar, Gali. Ahí va... Ahí va, dale. A ver. A ver. A ver.